La Banda San Martíniana de la Escuela Número 436, Don José de San Martín, nace en el año 2013 por iniciativa del Organismo Interno de Expresiones Artísticas integrado por los docentes Olga Miranda, Viviana Bullós, Juan Pedro Racini y el profesor de Música Javier Racini, quienes diagraman el proyecto de actuación de una banda rítmica y la realización de un esquema coreográfico para conmemorar el bicentenario de la Batalla de San Rodríguez. Aprobado el proyecto, con la dilución de la escuela, se realizan gestiones ante el senador José Ramón Baucero, quien mediante el aporte en un subsidio hace posible la compra de instrumentos. La Banda San Martíniana hace su exitoso debut el 17 de agosto de 2013 bajo la dirección del profesor Javier Racini, acompañado por un esquema coreográfico diseñado por las docentes Olga Miranda, Viviana Bullós y ejecutado brillantemente y entusiastamente por un numeroso grupo de alumnos que causaron admiración y sorpresa en el público presente que premió con una ovación el esfuerzo realizado por alumnos, docentes y la colaboración de los padres. Desde entonces, la Banda San Martíniana ha estado presente en todos los actos oficiales que se realizan cada 17 de agosto. Los profesores de música que se fueron sucediendo desde entonces se han sentido identificados por el espíritu de la Banda San Martíniana aportando su entusiasmo, conocimientos y esfuerzo para el crecimiento artístico de la vida. Son ellos el profesor, organizador y director en el año 2013, Javier Racini, y los profesores Valeria Biancoli, Telmo Racini, Damián Velázquez, Virginia Roberti y Santiago Valderrata. Esta es la Banda San Martíniana, directora número 436, Don José de San Martín. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Destacamos el esfuerzo y compromiso de los alumnos, de los padres y docentes que estuvieron a cargo de esta expresión artística. Renovamos el aplauso para todos ellos. ¡Gracias! ¡Gracias!